Una pastola en la agencia Rosario Reyes, hace un tiempecito la pastola a la mamá le iba a faltar cuatro meses para terminar, cuando yo fui a llevar dos meses de la pastola, entonces la agencia no estaba y me seguí dando la vuelta y me dijeron que la agencia había quebrado, entonces la mujer nunca me contactó, pasaron dos meses y pico, entonces después ella viene y me busca a mi casa, va a mi casa, manda, me llama, contacta el marido mío, me llama. Entonces yo le dije que yo no podía pagarle sin ella tener ubicaciones, cuando ella se ubicara me llamara, entonces fueron el lunes en la noche a mi casa a quererse llevar la pastola por la mala, porque le gustara todo el dinero sin yo estar trabajando, entonces ella, habían cinco, fueron cinco, y que llamaban un policía, fue un policía caimado, pero él estaba metido de servicio, no sé si era policía o qué era, y andaban cinco varones y ella y otra muchacha, ella lo que quería es llevarse la pastola por la mala, viste, mi casa. ¿La representante de la agencia? Ajá, Jocelyn se llama ella. ¿Cuántos pagas tú? Yo tengo cuatro pagares, cuatro pagares que me faltan, pasan los hijos. ¿De cuánto se los pagan ellos? De cuatro mil seiscientos sesenta y tres, yo he pagado casi total, con la mora, noventa y algo de peso. ¿Entonces te la quitaron, la pastola? No, yo estaba para la escuela haciendo una diligencia del niño, menos, haciendo un traslado, y me estaban acechando a mi casa y salieron atrás de mí. Dos de ellos, de los que ellas tienen, la persiguieron, armados los dos, entonces, un hijo que ella tiene, ellos lo montaron en el medio, y me dijeron que se montaran en el medio para salir atrás de mí. Acá de mí volvieron a la casa, volvieron a la casa con el muchacho, yo me puse mal y nerviosa, porque ellos no podían llevárselo porque el problema es conmigo, no con el hijo mío. ¿Pero por qué te la quieren quitar si usted entonces está pagando? Mira, pues yo no tengo culpa de que la agencia haya quebrado, como yo le dije a ella, yo fui a pagar mi dinero y la agencia no estaba. Eso es roba, yo no puedo entonces salir a la calle. ¿Qué propuesta tú le haces a ellos entonces? Que me dejen tranquila, pero nosotros tenemos una cita, le mandamos a Yey, para que nos pusieran a acuerdo para pagarle su dinero y ella no quiere entrar de acuerdo, ella lo que quiere es que yo lo busque a veinticinco mil pesos o llevárselo a la pastola, obligado. ¿Ella que llevársela a la pastola? ¿Qué tipo de pastola es? ¿Una coyota? ¿Una coyota roja? ¿De dónde? ¿Dónde ponió eso? Eso fue, ellos fueron a mi casa el lunes en la noche. ¿Dónde? Hoy fue en la escuela. ¿A la vuelta arriba? Ajá, la vuelta arriba. ¿Y hoy fue en la escuela de... Ajá, me perseguieron, para eso me estaban acechando, porque yo salía de mi casa temprano. ¿Dónde está ubicada esa agencia? Ella estaba a ver el mercado en la libertad. ¿Cuál es el nombre de ti? Yo me llamo Glenny. ¿Glenny qué? Ay, a este el apodo Glenny, tú no me conoces. ¿Su nombre completo cómo es? Esa María Niñezco Negro. ¿Y usted? Simón Gregorio, ¿qué? Luisa, si algo te sucede a ti, ya que hay una persona que estaba... Ellos son los responsables de cualquier cosa que me le sucede a esa mujer en la calle. Yo no tengo problema, yo quiero explicar algo, algo, por a mí, o me mande a buscar a esa mujer, o nos ponemos de acuerdo en una cosa, porque yo no estoy robado. Yo tengo mi pagarecia aquí, vea, son 14 de 18 pagarecias. Yo he pagado 90 mil y pico de pesos, una morada. Aquí tienen que tomar eso en cuenta. La culpabilidad de que hoy tengan tres meses la persona, que eso tienen ellos que no están operando, ni tienen que aceitar. Uno no tiene la culpa de eso, la culpa la tienen ellos.